Así que este es el plan. Yo te cubro a ti y tú me proteges a mí. ¡Eh! Mejor. ¡No mierdes, otra vez esto! ¡Vámonos! Mira, seis minutos de máscara. Tampoco había cogido antes. ¡Máscaras antigas, rápido! ¡Vamos! ¡Aquí estoy! ¡Botas! ¡Siete minutos! ¡Y un poco más! ¿Qué cojones estás acercado tú? ¡Mierda! ¡Protégeme, cabrón! ¡Eh, joder! ¡Qué cojones me va a proteger! ¡Vamos! ¡Aquí estoy! ¡Botas! Vamos a tener que ir con esto. ¡Vamos! ¡No te agradeces! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Aquí estoy! ¡Botas! Creo que me voy a ir aquí. Muy bien Que se encargue él Ya está, le he sueltado Bien hecho Me voy para allá No sé si controlo las caras Eh, que te dispara en la boca Así sí ¿A dónde está yendo? Vale, vámonos de aquí una puta vez Mierda ¡Vente con el otro! ¡Vamos a atacar al otro gilipollas! ¡Tengo que recargar! ¡Por recarga! ¡Por recarga! ¡Arteón! ¡Alto al fuego! ¡Arteón! ¡Alto al fuego! ¡Gracias! ¿Ya estás encargado de esos? ¡Excelente! ¡Mua! No he sentido a tu cuchillo, mientras que no lo tenía Espera Ahora mismo subo para allá Ya sabía yo que Pistola con silenciador Me gusta No sé si hará mucho de silenciar, pero... ¡Mierda! 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 ¡Estabilidad de la Javeta ¡Llegandad! ¡Vámonos! Tengo una bomba de estas... ¿Quién? ¡Eh, mierda, he fallado! ¿Qué fallo? Dejar un arma sin recargar. No se hace eso. Cuando vuelves a tenerla, estás sin recargar. Y eso es malo. Sin embargo, eso es bueno. Rara de acción. Nada. Sí, algo hay aquí. Hostia, 10 mil otacos. Y 5 botiquines. Pero que tan jara. Te da bastante el tamaño. Ah, maldita sea. Por si no tuviéramos bastante con los nosalis, ahora estamos atrapados en un puto cementerio. Artyom, busca los cuerpos. Yo veré cómo podemos salir de aquí. No sé si hay. O sea, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer, me puede llevar menos botiquines. ¡Pedazo de chatarra! ¡Abrete ya! Algo me dice que aquí está pasando algo muy extraño. Recuerda nuestro trato. Cuento contigo, muchacho. ¡Vamos! ¡Vergita buena! Te lo prometo, cariño. Volveré para lubricarte y darte una nueva mano de pintura. ¡Oh, la gran puerta! ¡Te oigo! ¡Me estás llamando! ¡Sí, mi señor! ¡Te oigo! ¡Sí, sí, sí! ¡Siempre sí! ¡Ahí va! No me acuerdo ahora que había que hacer aquí. Básicamente, ir hacia el escape. Oye, no. Eso sí que no. ¡Qué cabrones! ¡Qué cabrones! ¡Qué cabrones! ¡Qué cabrones! Recuerda nuestro trato. Cuento contigo, muchacho. ¡Vamos! ¡Vergita buena! Te lo prometo, cariño. Volveré para lubricarte y darte una nueva mano de pintura. ¡Oh, la gran puerta! ¡Oh, la gran puerta! ¡Te oigo! ¡Te oigo! ¡Me estás llamando! ¡Sí! ¡Mi señor! ¡Te oigo! ¡Te oigo! ¡Oh, justa al revés! ¡Aaaah! ¡Joder, no me jodas! Yo no podía recoger más botiquillos. Acción. Algo me dice que aquí está pasando algo muy extraño. Recuerdo a nuestro trato. Cuento contigo, muchacho. Venga, este tenía 10 deditos. Te lo prometo, cariño. Volveré para lubricarte y darte una nueva mano de pintura. También tiene pasta y balas. Te oigo. Me estás llamando. Sí, mi señor. Te oigo. Sí, sí, sí. Siempre, siempre. Ah, sí. Ahora soy feliz. Tus canciones me llenan de dicha. Canta. Canta solo para mí. ¿Qué demonios me ha pasado? Artyom, ¿has oído las canciones? No se lo desearía ni a mi peor enemigo. No se lo desearía ni a mi peor enemigo. No se lo desearía ni a mi peor enemigo. No se lo desearía ni a mi peor enemigo. Vale, aquí había esto, pero... Tenías que saltar bien para conseguirlo. Tenías que saltar bien para conseguirlo. Tenías que saltar bien y no sé si había sorpresa. No se lo desearía ni a mi peor enemigo. No se lo desearía ni a mi peor enemigo. Aquí está. Tengo la llave. Vámonos. Ok. Oh debería bajar. Creo que debería bajar. Siempre los típicos túneles de abajo me tiran cosas. Si, esto fica. Vamos, antes de que te mueras. Ahí está. Ajá. Si que había algo, si. Joder, la pistola con silenciador, que es la misma que esta. Si, pero da igual. Mejor dejar hasta allá. Las balas no puedo cogerlas. Aquí no hay nada más. No había mucho que rascar aquí, de moda. Ah, si. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Y aquí está el mercado! Tranquilo, el tío Bourbon sabe cómo entrar. ¡Eh! ¡Vosotros! ¡Abrid! ¡No dejéis que vuestros hermanos de dos piernas mueran en vano! ¡Es que estáis sordos! ¡Nos van a devorar! ¡Sí, pero antes hay que defenderse! ¡Bien hecho, bien hecho! ¡Muy bien! ¡Sí, pero... ¡Tu vida es infinita! ¡A mí no me engañan por esas cosas! ¡Ahí le he clavado el cuchillo! ¡Ahí va! ¡No! ¡Joder! ¡Cuando no tienen balas, no nos llengan de puta! ¡Vamos! 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 ¡No tenemos! ¡No le di! ¡Suscríbete! ¡No le agarramos! ¡Puta! ¡Así no me lo puedo tomar! ¡Me cago en la leche! ¡Hijos de puta! ¿A quién de ellos los habéis traído ahora atrás con vosotros? ¡Mierda! ¡Nosal y Semyon! ¡Arráncate! ¡Vamos a salvarles el culo! ¡Venga a ver que agarro reparos tú! ¡Ya está! Toma por culo ¡Muy bien! ¡No! ¡Pum! ¡No me quedan balas! ¡Ya! ¡Madre mía! ¡Qué cabrón! ¡Joder! ¡Hunter! ¡Hunter! A ver como me ha pasado esto... ¡Mierda! Vale, si... ¡Vamos a salvarles el culo! ¡Arteoma! ¡Aguarda! ¡Estamos de suerte! Espérate... ¡Mueveis yo a lejos! ¡Mierda! 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 ¡Vale, poned al ¡Mierda! No, 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 no. No, 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 no. ¡Eh, Mikalevich! ¡Qué coincidencia venía a haceros una visita! ¿Habéis oído, chicos? ¡Sacad la maquilla del porcelana! ¡Burbon ha venido a vernos! ¡No vayas a escaparte, Burbon! ¡Tenemos un trabajito pendiente! ¡Después estaremos contigo! ¿Recuerdas dónde querías que esperarme? ¡Sí, sí! ¿Seguro? ¡Yo puedo ayudarte a recordar! ¿Me explico? ¡Perfectamente! Jamás había visto un mercado así. Podías encontrar de todo. Pero Burbon debía dinero a los templos en las de Hanson. ¡Tenía ruido por marcharse! ¡Enfuntad las armas! ¡Ahora! ¿Quiénes sois? ¡Salid donde os pueda ver! ¡Despacio! ¡Despacio! ¡No me jodas! ¡Es Burbon! ¡Eh, muchachos! ¡Será mejor registrarlos! Dime, viejo borracho, ¿qué te traes ahora entre manos? ¿Y quién es el chico? Escucha, jefe. Seguro que podemos entendernos. Por supuesto. Charlemos un rato. Y vosotros, vigilad a este. ¡No te muevas! ¡Estate quieto! ¡Te lo digo a ti! Mmm, ¿y si te bailo? Vale, pueden pasar. Bienvenidos al mercado. Movamos el culo. A no ser que prefiera seguir disfrutando de su compañía. ¡Eh! ¡Cuidado con el tonito! ¡Eh, cuidado con el tonito, me encanta! Estamos en un aprieto. No puedo pagar a los del vagón. Tendremos suerte si nos ponen a cargar mierda de por vida. Hay un ferido al final en medio de cárcel. Cuando lo vi hace años, había cadáveres carbonazados en su interior. Algunos seguían sentados. Fue una pesadilla. Resulta difícil pasar el tren. No se puede rodear porque el techo del túnel se desplomó. Genial. No podemos ir a Hansa. Escucha, ten unos cartuchos y consigue un par de filtros, ¿de acuerdo? Tengo una idea. Yo tengo que ir a ver a alguien. Podemos quedar en el bar. Si no, ya te encontraré en otra parte. Venga, ahora vete. Tienes unos cinco minutos. Si alguien recibe, responda.